Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos a esta semana número 2. Espero que hayan avanzado exitosamente con la semana número 1. Y aquí voy a explicarles un poco sobre la evaluación. Tenemos que hacer un video entre 6 y 7 minutos, máximo 7, mínimo 6, en el que ustedes presenten un mapa conceptual sobre toda la historia de la administración en el siglo XX. Es decir, hay que leer de manera rápida, ágil, los títulos y un poco de cada uno de ellos para que ustedes me presenten la historia de la administración en el siglo XX del libro Administración de Empresas y un enfoque interdisciplinar. Y, por favor, hagan énfasis allí en qué dice ese autor que no haya dicho el profesor. ¿Qué descubren ustedes? El profesor les deja aquí a ustedes estos videos, pero hacen falta cositas, claro, que se las va a complementar la teoría que ustedes van a complementar. Ese es el primer punto. Entonces, dedicar 4 minutos a ese recuento de la historia de la administración en el siglo XX. Y, de acuerdo al número de cédula, de acuerdo a cómo termina su número de cédula, hacer énfasis en cada uno de esos temas. O sea, si su cédula termina en 4, entonces hacer énfasis en los primeros humanistas. Entonces, busca dentro de ese libro, dentro de ese rango, ahí le dice que los primeros humanistas están entre la página 27 y 31 y usted le hace el mapa conceptual específico a eso. O sea, un mapa conceptual general para mostrar y presentar la historia del siglo XX, la historia de la administración y qué no presentó el profesor. Entonces, ahí ustedes muestran, vea, este autor nos muestra esto, 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 y eso, y eso son cosas nuevas que, de pronto, dentro de la especificación que el profesor entregó, no mostró esto, o no mostró ese detalle, o aquí el profesor mostró algunas cosas que el libro no mostró. Y, segundo, ya los otros dos minutos finales, dedicarlos a hacer un énfasis en el tema que le tocó. O sea, ya ese tema que le tocó darle una especificación más amplia y detallarlo. Eso es lo que tienen que hacer, muchachos, para este trabajo de la semana número 2. Espero que les vaya muy bien. Aquí está el libro. Entonces, arrancan desde aquí, enfoque desde el clásico de la administración, desde la página 17. Seguro que es divertido, rápido, parece muy denso, pero se van a dar cuenta que es una berriendera. Van a aprender bastante. Adelante. Éxitos. Muy bien. Van bien con las actividades.